¿Qué es el mundo de los estímulos? De la ciudad de Rosario. Además es fundador de una asociación dedicada a la neuroradiografía y al diagnóstico. Le damos la bienvenida entonces a Jorge. Gracias por venir, Jorge. No, gracias a ustedes por invitarme y me siento muy complacido de estar con ustedes. La verdad es que la idea es que podamos encontrar juntos una respuesta a algo que tal vez nunca nos hemos preguntado. Algo habitual, como la música, algo que nos acompaña todos los días, es a la vez una de las cosas que nos puede transportar a otros lugares y a otros tiempos. Claro, nos puede transportar a otros lugares y a otros tiempos porque estamos tratando de un órgano muy complejo, muy difícil de entenderlo, pero que cada día nos estamos aproximando a entenderlo, como es el cerebro. Las neurociencias hoy están tratando de entender al cerebro funcionando. A cada cual su cerebro, a nadie le funciona igual el cerebro. Por lo tanto, la música se entiende que nadie la interpreta, nadie la escucha, nadie la entiende igual una persona que otra. Incluso a algunas personas le puede causar alegría, a otras personas le puede causar tristeza una misma música. A otra persona le puede calmar el dolor una misma música, a otra persona le puede recordar dolor o a otras personas le puede recordar el pasado y algún amor que ha tenido. Por lo tanto, estamos ante un estímulo que es complejo. Para entender este estímulo complejo, tenemos que entender que en nuestro cerebro solo cinco estímulos lo alimentan. Cinco estímulos. Cinco estímulos. Nada más que cinco estímulos. Y uno de ellos es el sonido que entra por la audición. Otro es la vista. Un tercero es el tacto, por eso es que es tan importante acariciar. Y un cuarto es el gusto y un quinto es el olfato. Lo ideal sería que todos estén o sean positivos, lindos, agradables, para causar felicidad y libertad, ¿no? Que eso es lo que es el fin último que percibe nuestro cerebro. Claro, pero nos metemos en el campo de la emoción humana, que es bastante ingobernable y para muchos incomprensible. Pero que ese yo creo que es el fin último de estos cinco estímulos. Que nuestro cerebro procese, en este caso la música, como un fin último de la emoción, de una emoción positiva, de una emoción que lo alegre. Pero nos chocamos con el hecho de que ningún cerebro funciona igual, a cada cual su cerebro. Por lo tanto, tenemos que estudiar cada uno de los cerebros con un equipo que se llama, por ejemplo, de resonancia funcional, viendo qué produce cada estímulo en cada uno de los cerebros. Y el de la música es complejo porque, si vos te fijás, tiene que entrar el sonido, llegar hasta lo más recógnito de la corteza cerebral, pasar por varios núcleos, por varias vías cerebrales. Entonces, eso se hace complejo, eso se hace, tarda milisegundos de duración, por ahí toma por otro camino, en otras personas toma por otro camino. Entonces, se hace dificultoso. Justamente, eso de escuchar y la diferencia con el oír es lo que distingue al proceso cerebral y cómo este estímulo entra, como vos decías, por el oído. Pero hace todo un proceso interno. ¿Cómo es ese proceso? Claro, no es lo mismo escuchar que oír. Oír, uno escucha ruidos, le llama la atención, puede girar la cabeza, algún ruido, alguna explosión, algo que lo moleste, que está ingresando por el oído. En cambio, escuchar ya requiere un consumo de energía por este cerebro. El consumo de energía que hace el cerebro es el oxígeno. Por eso es que respiramos y el cerebro consume oxígeno para captar y para ejecutar todas las funciones. En el caso del sonido, el sonido ingresa, se va a un centro que se llama, en el medio del cerebro, cíngulo sensitivo. De ahí se distribuye, de ahí se distribuye. Fíjate vos que si vos estás escuchando una buena música, vas a mirar, vas a girar la cabeza para ver de dónde viene. Y esto es automático, casi no lo percibimos. Lo hacemos automáticamente, vas a girar la cabeza, ¿por qué? Porque ese lugar donde llega la música está conectada con la audición. Y después de girar la cabeza para ver, vas a tener que esa música que estás escuchando, y una vez que identificaste de dónde viene, va a ir a un centro que se llama Estructuras Profundas de los Lóbulos Temporales, para ver si memorizás dónde la escuchaste, cuándo la escuchaste, y si te gusta, si la traes a la conciencia, si te gusta escucharla, o si la querés dejar pasar, o si tomás otro camino que es el de la motricidad. Mirá qué complejo que lo estamos haciendo. Se establecen conexiones de todo tipo. Se establecen conexiones y a eso vamos. O si tomás el camino de apagar el estímulo que te está trayendo a la memoria esa música. A su vez, fíjate vos, tantas conexiones hay que lo que vos estás viendo, lo que vos estás llevando y memorizando, lo que estás trayendo, a ver cuándo lo escuchaste, o con quién lo escuchaste, o qué estabas haciendo cuando lo escuchaste, o si tenías dolor cuando lo escuchaste, o si lo escuchaste alguna vez, o si esto es nuevo, o qué músicos lo están ejecutando. ¿Vos te das cuenta de lo complejo que es ese disco rígido de la computadora como para traerlo? Y una vez que lo trajo, lo hizo consciente, lo tiene que llevar al lóbulo frontal, que es lo que nos diferencia de los animales. Porque para no salir huyendo por la música, como haría cualquier animalito, que le ponemos la música fuerte, no, nosotros lo hacemos consciente, y si nos parece que está fuerte y que podemos ponerla más suave, lo llevamos hacia el lóbulo frontal, y ese lóbulo frontal es el que dice, bueno, vamos a sacarlo un poco de tanto estímulo, vamos a escuchar más suave, vamos a acariciar a alguien que tenemos cerca, vamos a ponernos un poco el perfume que nos trae a la memoria, que nos recuerda, otra vez volvemos para atrás desde el lóbulo frontal. Y si estamos un poco alterados, estresados, y esa música nos trae un mal recuerdo, fíjate vos que las conexiones que van hacia el lóbulo frontal, la van a traer para atrás y nos van a hacer perder estímulo, y nos van a hacer poner agresivos, por ejemplo, y podemos llegar a tener agresividad para con quien está al lado nuestro. Todo ese camino de las emociones hace la música dentro del cerebro. ¿En algún momento eso se torna consciente cuándo? Porque hay mucho de inconsciente en todo lo que usted está contando. Sí, se torna consciente una vez que llega a la corteza cerebral. Pero es aquí que hoy se tiende a comparar al cerebro con una computadora, y no. Estamos tremendamente equivocados. Es la computadora la que está tendiendo a comparar el cerebro. ¿Y qué pasa con las personas que sí lo hacen y que hasta incluso dicen tener ventajas, justamente por recibir, percibir y tornar consciente el estímulo de la música? ¿Existen tales ventajas en quienes escuchan con detenimiento o quienes interpretan música con instrumentos? Sí, yo tengo un... Esta pregunta es excelentísima. Es excelente. Y no te estoy diciendo esto para que me invites otra vez. Bueno, vamos a invitar igual. Es excelente. Mirá, yo tengo un amigo que hemos dado muchos posgrados juntos y ahora estamos dando un máster junto, que es un director de una orquesta sinfónica. Fernando. Fernando Sirao. Ah, sí, claro. El maestro. El maestro. El gran maestro. Aparte, gran persona. Y entonces yo, cada vez que Fernando me invita, lo observo, porque también el director de orquesta es más o menos como el hábil jugador de fútbol o el hábil tenista. Mirá todo lo que tiene que manejar alguien que sabe muchísimo de música, tiene que manejar. Ahora, los semiespacios, quiere decir que los lóbulos parietales los tiene que manejar como un tenista para saber el violín a la derecha, no sé si está a la derecha el violín, bueno, pero la trompeta a la izquierda, cuándo tiene que entrar con el canto, cuándo tiene que entrar el coro, a su vez tiene que manejar la motricidad. Todo eso en base a escuchar y a la música. ¿Qué tal, eh? Ahora, ¿por qué Beethoven compuso la novena sinfonía estando sordo? Eso es otro elemento llamativo. Y eso es llamativo porque nos permite a los que hacemos neurociencia pensar que existe un fenómeno que se llama plasticidad neuronal, que muchos hablan. Hay áreas del cerebro que cuando se dañan otras cercanas, se desarrollan y toman la función. ¿Qué te parece? Toman la función. Restituyen la función dañada. Restituyen la función dañada. Y en la música, tanto como en tantos estados del arte, me imagino que esta experiencia que se hizo con Steam, creo. Sí, claro. Tratar de monitorear los impulsos, mejor dicho, los estímulos de la música mientras componía a nivel cerebral. Sí, yo traté de hacerlo con algún amigo de orquesta sinfónica. Realmente es llamativo. Que piense en la música y uno ve... Que piense en una música que le gusta y uno ve cómo su cerebro se ilumina, como estamos acá. Se ilumina, consume oxígeno, 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 la mayoría de las áreas. Incluso el lóbulo frontal. Cosa que si a mí me pones a pensar en música, no me ocurre para nada eso. Esa es la gran diferencia. Claro. Te das cuenta. Lo mismo que... Uno no sabe por qué, dice, bueno, pero por eso él se dedicó a la música y yo a otra cosa. Y yo a otra cosa. Pero no lo sabemos. Decimos eso y no sabemos por qué. Yo creo que todo esto ocurre por un libro que les aconsejo a todos mis amigos, que es a cada cual sus cerebros. Creo que todo esto ocurre por eso. Porque nadie le funciona igual el cerebro. Ni mal, ni mejor. Distinto. Distinto. Bueno, ¿y es distinto en aquel que emplea a la música como modo de vida o que está acostumbrado o fue familiarizado desde muy chico con el estímulo de la música a alguien que no lo está y que simplemente la escucha? ¿Es igual o es distinto? Es distinto. Es muy distinto, sí. Las emociones son muy distintas. En alguien que tiene ya la plasticidad de sus neuronas y las vías estas que estuvimos hablando desde niño, más o menos ocurre lo mismo que con Kasparov y su ajedrez. Ajedrez. Entonces, ya cuando uno tiene el engrama hecho para determinadas funciones, es muy distinto que si nosotros estamos para que algo nos guste, para activar el lóbulo frontal. Doctor, un placer haberlo tenido con nosotros en nuestro programa. Desde luego que está invitado para cuando guste a venir a desarrollar temas que nos ayuden a entender un poco más cómo funcionamos y básicamente en este órgano que tan poco conocemos que es el cerebro. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Espero que este complejo cerebro del cual hemos hablado y que vos me hiciste partícipe, algo hayamos sacado. Pero es complejo. Es complejo todavía. Que no es. Gracias por venir, doctor. Gracias. Jorge Nájel, el neurólogo que nos visitó en el día de hoy en este programa que ya está llegando a su fin y que obviamente es posible gracias al esfuerzo, a la apuesta de la pantalla del 3 por justamente colocar su esperanza y su mirada en enfoco. Y esta posibilidad, la de contar cosas que están pasando en nuestro mundo cotidiano, las cosas que no nos detenemos a pensar y que sin embargo nos construyen todo el tiempo y todos los días. Ha sido un placer. Nos esperamos en el próximo encuentro y recuerden siempre lo que decimos al final de cada programa. No importa todas las ideas que tengas al alcance de la mano, lo que importa es pensar en cómo mejorar tu mundo y cómo construir tu cotidianidad de una manera distinta. Eso es Enfoco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!